Como nosotros sabemos, el mundo del cine es un lugar en el que existen buenas historias, existen actores impresionantes que hacen un trabajo espectacular y también existen efectos especiales inimaginables. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una película trata de ser plagiada por otra productora? Simplemente esto se vuelve algo que no quisiéramos ver o todo lo contrario, esto se vuelve algo muy impresionante. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre películas que han sido plagiadas y que uno pues nunca se imaginó. Todos conocemos a esta princesa de la nueva generación que es chaparrita de cabello chino y de cabello color rojo. Ella es Mérida de la película Valiente. Es una película que está ambientada en Escocia medieval. Y sí, en efecto, este es uno de los ejemplos más claros de las películas plagiadas. Valiente fue plagiada por una película de nombre Kiara Debray o Super K. Esta película también trata de una princesa que tiene que salvar el reino y tiene que salvar a su papá de las manos del villano que en este caso sería su tío. Aquí nos podemos dar cuenta que la princesa Mérida y la princesa Kiara son muy parecidas en el tono del cabello, en la forma de vestir y pues que la historia también es un poquito similar. La única diferencia es que en la película de Kiara Debray, pues los personajes se ven un poco extraños porque terminan volando y pelean con monstruos que no existen. La otra película plagiada es Transformers. Esta película tan impresionante con unos efectos increíbles que trata de una batalla de los Autobots y los Decepticos. El plagio de esta película se llama nada más y nada menos que Transmorphers que cuenta también sobre una invasión alienígena a la Tierra que obliga a los seres humanos a vivir bajo la Tierra. 300 años después de vivir así, un grupo de rebeldes salen a recuperar la Tierra y se enfrentan a robots que pueden leer la mente de los seres humanos. La número 3 es Rata Tuil. La historia de esta rata que sueña con ser chef y decide hacer una alianza con el hijo del chef más famoso de París. La película que plagió esta gran historia es Rata Toink creada por el estudio brasileño de animación Videobrinquedo un estudio que ha sido criticado por ser el peor de animación a nivel mundial. La única diferencia de Rata Toink y de Rata Tuil es que en Rata Toink la rata ya es una chef y tiene unas recetas secretas que todos quieren averiguar. ¿Has escuchado hablar sobre una película de un grupo de amigos que participan en un concurso de talentos? Así es, High School Musical. Esta película creada para televisión en el canal de Disney Channel ha sido tan exitosa que la ha llevado a tener la segunda y tercera parte. Y su copia se llama Sunday School Musical. Esta historia trata de unos problemas financieros de la iglesia y un grupo de jóvenes que busca participar en un concurso de baile y de canto para ganar el premio celestial. Y si nosotros creíamos, y la verdad es algo que me impresiona que Disney o que Pixar no haya planteado alguna historia pues lamento decepcionarlos porque así es. Ya que hace mucho tiempo existió una película que se llama The Christmas Toy en la cual los juguetes cobran vida cuando nadie los ve. Y existe un tigre que le tiene miedo a una muñeca que es de otra galaxia la cual no sabe que es un juguete. Y bueno, pues esta historia se parece un poco a la de Woody La película número 6 que fue acusada de plagio es Buscando a Nemo ya que en 1995 existió un libro en francés llamado Pierrot le puso en clon y de lo que cuenta esta historia es que el protagonista es separado de su madre después de que su padre fue devorado por otras criaturas marinas y después este pequeño inició un viaje en el mar en el cual se encuentra con muchísimos amigos cosa que pasa muy similar en Buscando a Nemo pero con el papá del protagonista de hecho aquí nos podemos dar cuenta que la portada del libro y la portada de la película son muy parecidas. La película que ocupa el séptimo y el último lugar es Kung Fu Panda la historia de este pequeño panda que es un poco torpe pero que es amante del Kung Fu y la cual se desarrolla en la antigua China y una vez más el plagio fue creado por la empresa brasileña Video Brinquedo con la cinta que nombraron Little Panda Fighter y esta película trata de un pequeño panda que es amante del box pero que su sueño más grande es ser bailarina la verdad cuando estoy investigando sobre estas películas me molesté un poquito por los trabajos que encontré y quiero comentarles una última que de verdad dije tiene que salir en este video forzosamente tiene que salir la película que ocupa el último lugar de este top es Queen Kong claramente sabemos a quien está plagiando Queen Kong se trata de una simio gigante que se enamora de su comida un hombre en este caso el cual salva de un dinosaurio y se lo lleva a Londres y bueno esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado pero no me quiero despedir sin antes presumirles algo que nos mandaron nuestros amigos de la estética del crimen nos enviaron un bonito poster el cual tiene una dedicatoria muy muy especial y que dice lo siguiente para nuestros amigos de la miscelánea de parte de todos en la estética del crimen con mucho amor en especial para Julio no es broma es una obra en la que te la pasas riendo todo el tiempo de verdad tienen que ir a verla está en el Teatro Fernando Soler los viernes, los sábados y los domingos chequen su página en Facebook muchas gracias a nuestros amigos de la estética del crimen y ahora sí mi nombre es Julio César González nos vemos la próxima y ahora sím not sleeping me 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 me